Muy bonita Muy bonita, muy bonito todo ¿Es la primera vez que están acá? No, ya hemos venido varios años ¿Son de acá de Madrid? Sí, sí La del corte inglés es espectacular Y la de radio y televisión española mejor todavía Las más bonitas Las más bonitas Hola ¿Cómo se llaman? Daniel ¿Y vos? Alba Antes de seguir viendo este video Te recomiendo que te suscribas al canal de YouTube Y dale a la campana para que te notifique a instante Cada vez que se sube un nuevo video Pues muy chulos Y me han gustado mucho Las personas gigantes ¿De qué parte sos? De Venezuela ¿Hace mucho estás acá? Tengo un mes Muy emocionante, de verdad O sea, a pesar de pues uno de su edad Uno pues se le sale el niño que siempre tiene dentro De ver cada espectáculo Cada cosa bien organizada Muy bien, muy bien, de verdad Gracias por todo Ah, muy bien, ha estado muy bien Muy divertida ¿Qué parte más te gustó? Bueno, la chica que iba por los aires con los globos Súper chulo Que los niños pobres puedan vivir Mi deseo es que todo el mundo pueda ser alegre Y que nunca haya enfados Muy divertido, es muy bonito todo ¿Qué parte te gustó más? Pues la de una chica que salía volando Yo soy de Bolivia ¿Es la primera que estás acá en la Galabarata? Sí Sí ¿Y qué te pareció? Bien, muy bien, muy bonito todo ¿Y la otra señora? También soy de México Bien alegre Están todos contentos Los niños de la Galabarata y del regalo para los tres reyes ¿Qué le pediste a los reyes magos? Ah, yo le pedí muchas cosas Bendición, salud y todo, todo un poco A mí, Melchor Melchor porque nos ha saludado Melchor porque nos saludó Nos saludó y nos lo dedica a nosotros ¿El saludo te gusta más? Sí ¿Es la primera vez que están acá? No, ya llevamos muchos años Sí Cuando pasó Gaspar Sí, a mí me encanta Ese reyes magos me encanta Estoy súper ilusionada ¿Es la primera vez que estás acá? Sí, la primera vez Normalmente lo suelo hacer fuera de aquí Así que súper feliz, la verdad Muchas gracias De nada ¡Gracias!